Estamos haciendo una invitación a toda la población a que pueda ser partícipe de los talleres artesanales organizados por la Dirección de Desarrollo Productivo Artesanal. Nosotros como municipio, a la cabeza de nuestra líder, la licenciada Soledad Chepetón Tancara, hemos pensado en la población femenina para poder impartir estos cursos de talleres artesanales. Tienen la temática de tejido, también está mantelería y elaboración de adornos navideños. Estos van a estar distribuidos en los lugares de Villa Ingenio, en la iglesia, también van a estar en el Distrito 2, en la Subalcaldía y en el CRP Bartolín Asisa. Las inscripciones, los únicos requisitos son muchas ganas, mucho compromiso, una fotocopia de carne de identidad y que se puedan apersonar directamente a los lugares de capacitación. Esto va a durar hasta la primera semana de diciembre, posteriormente se va a hacer una exposición de trabajos y una entrega de certificados. El objetivo de esta actividad es poder lograr el emprendimiento de las mujeres que puedan emprender y puedan tener solvencia económica también, posteriormente.